Una buena nutrición e hidratación es indispensable para un buen rendimiento. La disciplina te lleva a tus metas y elegir un entrenamiento divertido facilitará esa motivación. Escucha a tu cuerpo, no fuerces y cuéntanos si tienes alguna lesión previa. Piensa en positivo y confía en que alcanzarás tu meta. El verdadero compromiso es contigo mismo.